y vamos a darle la bienvenida a los compañeros y al al compañero y a la compañera Héctor Sánchez y Jesúsa Cervantes que está en Infosavia desde Baja California y Héctor desde Chiapas y les damos la bienvenida a esta mesa. Muy, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Violeta. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenos días, Jesúsa. Y bueno, por supuesto, buenos días a todas y todos. Sí, sí, pues aquí ya terminando una conferencia, Héctor, del Proyecto de Nación con las compañeras del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y también Héctor, pues viendo que la mañanera todavía creo que sigue. Iniciamos la 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 entrevista y seguía y estaban tocando pues temas muy, muy importantes que nos parecen a nosotros y que ya estaremos pues abordando hacia el próximo lunes. Entre ellos, por ejemplo, algo que también Jesús ha dado seguimiento, la presencia de Grupo México en Baja California Sur y la el avance también de las concesiones de agua en estos territorios que también son pues toda una realidad que hay que seguir abordando. Y bueno, ya no sabemos si le van a tocar al presidente el tema de la minera marina, pero bueno, ya estaremos pendientes porque estamos demandados por una empresa estadounidense. El gobierno mexicano está demandado justo, ¿no? Por haber suspendido esta concesión minera de Odyssey Marine Exploration en Comundú y hoy hicieron referencias sobre Comundú en torno a los pescadores y a las cooperativas pesqueras y bueno, es justo ahí por esa zona donde se entregó esta minera, esta concesión minera y bueno, pues ya estaremos viendo si se aborda o no. Pero bueno, por lo pronto, muy buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Violeta, aquí ya lista. Muy bien. Hace una hora, ¿no, Jesús? Así es. Sí, sí, hace una hora Jesús nos dijo, ya vamos a entrar. Le dijimos, no, falta una hora. Pero bueno, yo les compartí. No menos, digo, no menos, faltan dos. Exacto, sí. Yo ya les compartí también lo que me pasó alguna vez en la vida. Pero bueno, sí, a todos nos ha pasado. Vamos a entrar, si ustedes están de acuerdo con estos temas que hemos programado para el día de hoy, esta novela, confrontación entre Enrique Alfaro y Dante Delgado, que ese será el primer tema, que ya también lo hemos abordado aquí el día miércoles en la mesa de los periodistas. Entonces, avanzamos un poco en ese tema y vemos que esto se sigue intensificando, sobre todo que se intensificó, Héctor, ya tú nos dirás ahorita cuál es tu análisis a partir de que Dante Delgado dijo, yo soy el bueno para Movimiento Ciudadano. Héctor, ¿cuál sería tu primer balance y análisis sobre esta novela, confrontación, como le hemos titulado a este primer tema? Bueno, recordamos que Dante Delgado es el profesor de la patria, ¿no? Y estaría dispuesto a sacrificarse por nosotros y nosotros para llevar el país adelante, ¿no? No, ya en serio, pues viene muy fuerte, muy interesante el proceso que está dando Movimiento Ciudadano. Tienen una reunión, pues creo que es hoy, viernes, si mal no me equivoco, yo también me equivoco con los días. Y pues ya dijo el gobernador, el todavía gobernador, que no va a ir, que pues prácticamente no le interesa lo que se discute ahí. Y pues mandó el mensaje de que en Jalisco se respeta lo que dicen los jaliscienses y pues que si no, que le digan qué onda para ver qué ruta van a tomar ellos, ¿no? Recordemos que de Movimiento Ciudadano su principal basión es Jalisco, es decir, no es poca cosa. Tienen, sabemos, presencia también muy fuerte en Nuevo León, pero no tanto como en Jalisco. Allí se calcula que más o menos en las elecciones de 2021, uno de cada tres votos fueron precisamente en Jalisco, ¿no? Y de ahí la importancia que tiene esto. Y aquí me parece que es un proyecto entre grupos. Por supuesto, Dante Delgado, que tiene todo, digamos, cocinado a nivel nacional. Recordemos que ha sido el único líder, pues de facto, que, bueno, y hasta legal, que tienen este partido que dicen que no es partido y que no es ni Movimiento ni Ciudadano, pero que así se llama. Y que, pues a nivel local, pues el gobernador, pues ya movió sus piezas de ajedrez. Por ejemplo, ahí está el senador Clemente Castañeda, que parecería ser que es el del fin del gobernador para que derrume. Me refiero del fin, no de que ya llega a su fin, sino de que es su candidato, que sea el que lo suceda en la gubernatura. Sabemos que siempre los gobernadores buscan a alguien que les cuide las espaldas y probablemente este sea uno de los casos. Pues el hecho es que, por el otro lado, Dante Delgado, pues no quiere que sea el, ahora sí que Castañeda, quien junto con el gobernador ya se pronunciaron a que Movimiento Ciudadano tendría que unirse al frente opositor, que no están capacitados para hacer la tercera vía. Se amparan de alguna forma diciendo que apenas tienen entre un 5 y un 7 por ciento. Y que a partir de ahí, bueno, pues que tendrían que unirse para probablemente ganar la gubernatura de Jalisco el próximo año, que parece ser que no les dan los números y que en las elecciones del próximo año Morena estaría con muchas posibilidades también de arrebatarle al Movimiento Ciudadano esa gubernatura. Entonces, en este pleito, digamos, además de las cosas que se hablan del gobernador, pues de actos de corrupción, de violación a derechos humanos. Recordemos que Jalisco es el estado con más desaparecidos aquí en el país. Entonces, es una suma de factores que hacen que, bueno, o que impulsan precisamente al gobernador Alfaro a tratar de, pues, conservar este feudo que tiene. Y esto, pues, lo confronta de manera muy importante con Dante Delgado, que a su vez, pues, ha marcado distancia del PAN, del PRI y del PRD, siendo que, pues, sobre todo con el PRI que no irían ni a la esquina. Y entonces, han tratado aquí de impulsar una nueva estrategia de juntar, pues, ahora sí que la candidatura de Xochitl Galvez de manera autónoma, digamos, respecto a la oposición. Pero habría que ver bien cómo están las cuestiones a nivel electoral, qué permite la reglamentación, para ver si efectivamente permiten esto o no lo permiten. Lo cual, pues, estaría hablando de que, pues, inclusive puede estar en riesgo cierta parte del feudo del movimiento ciudadano, porque de alguna forma el que se debilitase, pues, le daría menos, digamos, ventajas en términos de negociación, bien sea con el frente opositor o bien sea con Morena. Esa sería mi primera valoración. No sé cómo la vea Jesúsa y tú misma, Violeta. Gracias, Héctor. Jesúsa, ¿cómo estarías viendo tú esta novela, confrontación entre Dante Delgado? Y, bueno, pues, algo que decía ahorita muy bien, Héctor, pues, es la presencia también y el juego que está teniendo aquí el senador Clemente Castañeda, ¿no? Que él también, pues, ya se ha expresado en los días anteriores. ¿Cuál sería tu valoración? Mira, el tema de Movimiento Ciudadano Antes Convergencia es muy interesante, también el de Alfaro, porque Alfaro, él ayudó a construir el movimiento de Morena allá en Jalisco. Él ayudó a construir todas las bases cuando Andrés Manuel andaba en el 2012. O sea, él prácticamente fue a tocar las puertas. No me refiero cuando ya se creó Morena, sino el previo, todo el previo de Morena. Él era ambista totalmente, Alfaro, ¿no? Entonces, es muy interesante porque parte del crecimiento de Alfaro, de alguna manera, tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador, porque lo estuvo apoyando durante muchísimo tiempo. Cuando se da esta separación entre Dante Delgado y Andrés Manuel, bueno, pues, Alfaro se queda con el lado de Dante Delgado porque, pues, estaba ya en Movimiento Ciudadano. Pero también hay que recordar que cuando era todavía PRD, que no tenían candidato en Veracruz, que el PRD no tenía candidato, Andrés Manuel le pidió a Dante que fuera el candidato, ¿sí? Y Dante decía, pero, pues, es que no tenemos, no importa, pero debemos de tener un candidato. Entonces, ahí Dante cedió ante Andrés Manuel sabiendo que iba a ser nada más un desgaste, ¿ok? Esa es la parte, la parte vieja que hay que traer siempre a contexto cuando se están analizando este tipo de cosas. Cuando se da el rompimiento entre Dante Delgado y Andrés Manuel, hay que recordar también que Movimiento Ciudadanos se empieza a convertir en un receptor de ex-panistas. Ex-panistas que no tuvieron cabida en su partido, que no los dejaban participar gente democrática. Por ejemplo, el propio Clemente. Clemente era panista. Maynes, que ahora está, o bueno, no sé si todavía está en la Cámara de Diputados, pero también estuvo en, sí, creo que está en esta segunda vuelta, anda ahí en la Cámara de Diputados. Creo que incluso él fue el que posicionó ahora con el tema de Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, el caso es que cuando se empieza a convertir en un receptor de panistas, Clemente Castañeda empieza a subir y Dante es el que lo hace. Primero, lo hace diputado federal. Segundo, lo hace dirigente de, perdón, lo hace candidato al Senado y lo hace coordinador. O sea, la hechura Clemente es hechura de Dante Delgado, aunque es un panista, pero quien le brinda todas las posibilidades es finalmente Dante. Ahora, que Dante quiere decir, no, con el PRI ni a la esquina no vamos, entonces este es el que queda en una disyuntiva. ¿Por qué? Porque Alfaro ya dijo, yo no voy a competir por la presidencia, ¿no? Él debe de tener un, yo creo que debe de tener mayores preocupaciones, que es cuidar su vida una vez que salga de la gubernatura de Jalisco. ¿Por qué? Porque el crimen organizado es verdaderamente fuerte y lo hemos visto con los últimos acontecimientos. Y bueno, también ya vimos lo que le pasó al propio Aristóteles Sandoval, ¿no? Después de salir de la gubernatura, un par de años después que lo ejecutan. Entonces, yo creo que Alfaro no va a continuar con ninguna candidatura. Creo que él sí quiere refugiarse un poco para que le dé protección clemente, efectivamente, pero eso va a seguir dependiendo invariablemente de Dante. Dante es el dueño de la franquicia, es el creador de la franquicia, ¿no? Desde que era Convergencia. Él es el que formó. Es como los del PT, ¿no? O sea, en el PT decide el profesor Anaya. Nadie más, ¿no? En Movimiento Ciudadano, hoy quien decide, pues es Dante Delgado. Él lo formó y lo formó no para que fuera receptor de panistas. Lo formó también como una parte de apoyo a Andrés Manuel López Obrador desde un inicio. Así fue. De hecho, cuando no tiene fracción la Cámara de Diputados Andrés Manuel como Morena, porque Morena todavía no surgía, se refugiaron ellos en Convergencia. Todavía no era Movimiento Ciudadano. Y el coordinador de Convergencia fue Ricardo Monreal, que era donde estaban todos los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, sigue siendo un partido identificado, más que nada, con la parte de Andrés Manuel. No con el PRIismo, ¿no? Entonces, con ellos no quiero. Y yo no creo que Dante quiera unirse a un personaje como Xochitl cuando él, como bien dice Héctor, pues ya levantó la mano para ser el candidato, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor pierden Jalisco. Tenemos ahí una posible candidata muy fuerte, que es la diputada Laura Imelda, que ha sido dos veces diputada federal, ha sido presidenta municipal, si mal no recuerdo, o de Zapopan o de Tonalá, pero uno de los conurbados, ella fue presidenta municipal, ella está muy fuerte, y además ella es una de las operadoras que trae Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, eso también le puede dar posibilidades, porque ella fue reelecta diputada federal. O sea, sigue manteniendo los votos de Morena, ella, en esa parte, ¿no? Eso es lo que yo tendría que decir, que sí la tiene muy dura con Morena, Convergencia ahorita. Bueno, Movimiento Ciudadano. Oye, oye, Jesúsa, qué bueno que traes a colación todos estos antecedentes de convergencia y todo eso, porque de alguna forma, pues ahora que mencionabas también a Aristóteles, habrá que ver, pues el papel que ha tenido el narcotráfico, bueno, ahora sí que los cárteles en nuestro país, ¿no? Recordemos ahí la federación en sus tiempos, y que ahora pues sigue retumbando ya, pues prácticamente en todo el país. La pregunta que yo te diría, Jesúsa, ¿realmente Dante Delgado está en una posición, digamos, pro-AMLO todavía, pro-Morena, digamos, al aislarse, digamos, de los otros? O efectivamente, digamos, lo vimos en las elecciones pasadas del Estado de México, sin moverse, pues ya pareció como la tercera fuerza política del país. ¿Crees que ese sea su rumbo? O digamos, o realmente, efectivamente, bueno, ya decía Alfaro, que le dan asco los partidos, ¿no? Realmente, ¿Dante Delgado tiene un rompimiento tan fuerte, digamos, de este lado de mi izquierda, o de este lado de Morena? Yo creo que tenga un rompimiento, y creo que el hecho de no haber participado en el Estado de México tiene que ver justo con eso, o sea, que el acuerdo haya sido no restarle votos a Morena, no poner candidato, o sea, sabía que no iban a ganar, evidentemente, no tenían la fuerza, pero siempre la impulsión de un nuevo partido finalmente quita votos, resta votos. Y Convergencia, Movimiento Ciudadano, aunque Dante Delgado inició esta administración federal en el Senado haciendo cuestionamientos a Andrés Manuel, hay una liga muy fuerte entre ellos. O sea, yo creo que más bien son fuegos artificiales entre Dante y Andrés Manuel, pero que no lo toca, a final de cuentas, no lo toca, y es más probable, ¿no?, que para la presidencial se mantuvieran separados, o quizá hasta el último momento, si acaso viera él una posibilidad del frente opositor, a lo mejor se une al final. Pero de entrada, yo creo que no. Además, sabe que no tiene ninguna posibilidad, ni como candidato, ni tampoco Samuel García, ni el propio Colosio, o sea, están demasiado verdes, ni siquiera les alcanza para construir una figura. El único que sí podría sería Alfaro, ¿no? Porque Alfaro ya demostró, pero, ojo, Alfaro también ha tenido, hubo como un pacto también con Andrés Manuel, y Alfaro se bajó de la contienda en contra de Andrés Manuel. Cuando estaban los presupuestos, cuando Dante Delgado estaba haciendo críticas desde el Senado, Alfaro como gobernador dejó de hacer críticas, ¿eh? Sí, sí. Este, se bajó y ya Andrés, ah, e incluso Andrés Manuel empezó a hacer algunos comentarios a favor de Alfaro, ¿sí? O sea, hay ahí como, termina habiendo como pactos entre ellos, entre Movimiento Ciudadano y Andrés Manuel. No entre Morena, ¿eh? Ojo, no entre Mario Delgado. La relación que tienen es con Andrés Manuel. El que acompañó fue Dante Delgado. El que formó, el que fue a las casas y tocó a favor de Andrés Manuel fue Alfaro, ¿no? Entonces, yo creo que no les van a hacer, este, no les van a hacer daño a, 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 sobre todo si quedase un candidato más afín a Andrés Manuel, que sería en este caso, pues, Claudia Sheinbaum, ¿no? Ya lo estamos viendo ahorita, aunque las encuestas están muy extrañas, muy, muy extrañas. Sí, oye, ahorita, este, antes de, ya el boleto pase para el siguiente tema, tres preguntas así, muy, muy breves. Hoy, si ves el portal de la Reforma hace rato, ya me sacan ahí a Xochitl Galvez diciendo que probablemente sí se va a venir Movimiento Ciudadano a su tiempo. La otra pregunta que te haría es, este, ¿qué candidatos en dado caso o candidata verías para Movimiento Ciudadano para las presidenciales? Patricia Mercado, ¿te suena? Y la última, ¿un voto para Movimiento Ciudadano se lo resta, con todo esto que estás diciendo, que en algún momento fue, ahora sí que receptores de, de panistas, ¿un voto para Movimiento Ciudadano resta a Morena o resta al Frente Impositor? Yo creo que resta a Morena. A Morena. Yo creo que sigue restando a Morena, porque la gente lo tiene identificado, de alguna manera. Y, eh, Patricia Mercado, recordemos que ya fue candidata a la presidencia y, pues, no pintó absolutamente para nada. Ahorita, que ya está casi olvidada, que está lejos del, de los reflectores, ¿no? Eh, no ha tenido actividad política recientemente. No creo que le... Está como senadora, ¿no? Ella, ¿no? Pero ha pasado de noche. Pero ha pasado sin pena ni gloria. O sea, hay muchísimos, siempre hay senadores que no se distinguen por absolutamente nada. Nada es nada. Sí, solamente cobran. O sea, que no, o sea, no presentaron una iniciativa, no subieron a tribuna y siempre se van con, con el grupo, ¿no? Pero no, no creo que ella fuese una, una buena candidata. Si, si la llegase a escoger Movimiento Ciudadano, sabe que va a ser un rotundo fracaso, que es una burla. Todavía le daría mucho más Samuel. La verdad es que Samuel está en la picota ahorita. O sea, con lo de Tesla, con el Nishoring ahora, que todas las empresas que van a llegar y que van a llegar a lo largo de toda la frontera, ¿no? Ahora que se vayan todas las, las de China, que ya, ya salieron, este, las norteamericanas que salieron de China. Bueno, pero, candidato fuerte, yo vería de, de a Samuel, incluso ni siquiera Colosio, ¿eh? Sí, no, no, no. Bueno, pero a esos dos los están posicionando para el 2030, ¿eh? Sí, es que a ellos no les da ahorita, les da hasta el 2030. Y en el 2030 sería bueno que compitiera Manuel Velasco, por ejemplo. ¿No? O sea... Me refiero, si de edades se trata, es un, es un personaje toda, aún joven, ¿no? Digo, no tan joven como estos dos, pero, eh, eh, más o menos todavía tiene espacio Manuel Velasco para andar en la... O sea, ahorita está, está verdísimo, o sea, ni, ni ata ni desata, aunque hoy anduvo, eh, ayer anduvo acá por Baja California. Fíjense qué curioso, a mí más que Movimiento Ciudadano, me llamaría la atención el pez. El Partido Encuentro Solidario. El Partido Encuentro Solidario. En algunas regiones se está recomponiendo, recordemos que fue también con Andrés Manuel en la... Y ahorita, por ejemplo, en Baja California recibió ayer, eh, tuvieron su Congreso Nacional, bueno, todavía va a terminar hasta mañana, creo. Y recibieron a Manuel Velasco, a Noroña, a Mancera, eh, hoy va a estar gente de Claudia Sheinbaum, no va a estar Claudia Sheinbaum, pero va a estar gente de Claudia Sheinbaum, que se va a reunir, no sé si en privado, ¿no? Pero también se va a reunir con ellos. Y también va a andar por acá Marcelo Ebrard, que no sé si le vayan a dar espacio como pasarela. O sea, lo que está haciendo el pez ahorita es, vamos a ver con todas las corcholatas de todos los partidos del frente, con todos los precandidatos, a ver a quién le vamos a vender nuestro pequeño amorcito, ¿sí? O sea, se quieren convertir como en el engarce, como cuando lo fue en las intermedias Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero el pez es lo que está tratando de hacer, se está reconfigurando. Y lo más peligroso es que el dirigente, Hugo Eric, le entregó la franquicia en Baja California a Jorge Hanron. Bueno, el dirigente estatal del pez es uno de los hijos de Jorge Han, ¿no? Es este chico Han Insunza, uno de los veintitantos hijos que tiene, ¿no? Es el dirigente y eso te está hablando del manejo de recursos y lo que más tiene Han, Jorge Han, para ofrecer cuando se una algún candidato presencial es dinero, es dinero, ¿no? Y además vínculos posiblemente o puentes con algunas organizaciones criminales que siempre ha luchado con ese estigma, ¿no? Porque Han, el estigma de haber sido socio en algún momento de los aretes, los arellano Frélix. Entonces, está fuerte el pez. Yo le pondría más el ojo al pez por lo peligroso, por lo que trae adentro el pez, ¿sí? Como votos puede conseguir, se puede volver a reconfigurar. Y esos dos puntitos le pueden hacer mucho bien a cualquiera de los dos, al frente o a Morena, la verdad. Qué bueno que mencionas eso, ya te cuento este término, Violeta. Las cuentas de Dante Delgado en algún momento dicen que, bueno, aún queriendo de nada serviría estar con el Frente Unido, porque supuestamente el Movimiento Ciudadano anda entre 5 y 6 por ciento, la coalición anda en 30 por ciento, y eso les daría, en el mejor de los casos, 56 por ciento, que no alcanzaría a Morena, que trae como 45 por ciento, ¿no? O sea, ¿qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? O sea, ¿para qué entro a competir y me voy con ellos? No, y ese es un buen argumento que puede darle a su gente. O sea, ¿para qué nos vamos a desgastar, sí? Si aquel día va ganando de calle. Gracias compañeros, perdón, y también le ofrezco una disculpa a la audiencia, se me fue la luz acá en casa, en su casa, y bueno, ya salí, así es que muchas gracias que ustedes siguieron con el tema, gracias Héctor, gracias Jesúsa, ya vi que ustedes ya avanzaron y prácticamente concluyeron este tema. Yo nada más tenía una última pregunta que le iba a hacer a Héctor sobre este tema que estábamos abordando de Alfaro y de Dante Delgado. Sobre todo Héctor decía, son dos estados, Jalisco y Nuevo León, pero son dos estados, bueno, además de la importancia, y que en eso me quiero centrar, de la importancia económica que tienen entre los dos, pues más o menos conforman el 15% del Producto Interno Bruto de este país, o sea, sí tienen una importancia en términos de electores, que Jalisco es el tercer espacio más importante a nivel nacional, pero también en términos económicos son estratégicos. Ya ahorita decía muy bien Jesús Saz de Tesla, que está en Nuevo León, y bueno, esta propuesta que viene a futuro, y que ya es una realidad, pero que viene a futuro de manera fuerte, aunque bueno, ahí hay varios balances del near-shoring, bueno, pues estos estados son claves. ¿Qué decir sobre esto también, o sea, tejer esta parte económica con el proceso preelectoral que estamos viviendo, Héctor? No, pues por eso lo propuse a que lo trajéramos a la mesa, ¿no? Porque finalmente, en el caso concreto de Jalisco, ya lo mencionabas tú, el potencial económico que tiene, es el tercer estado con más, ahora sí que votos, vamos a hablarlo en términos demográficos y en términos potenciales de electores, y una cosa que también comentábamos hace rato con Jesús, ¿no? La importancia que también tiene en términos, pues inclusive de la supuesta lucha contra el narcotráfico o de la aparición de grupos delincuenciales, ¿no? Ahí está precisamente el cártel Jalisco Nueva Generación en estos momentos, como en su tiempo lo estuvo la federación, recordemos ahí la importancia que ha tenido toda esta parte, ¿no? Entonces, por supuesto que Jalisco es un estado inminentemente importante para nuestro país y en el caso de Nuevo León, con la importancia económica que tiene, ahora sí que las potencialidades que se le ven, son inmensamente grandes por los cuales no habría que desdeñar estos dos estados, pero para nada, ¿no? Y yo por eso sí centro mucho ahorita, últimamente pues he estado con mucha atención lo que está sucediendo en Jalisco precisamente por esto, ¿no? Sé que en estos momentos Enrique Alfaro, pues no tiene ya ningún contrapeso ahí en este estado, de hecho, el que más o menos le decía sombra, le decía crítica a Raúl Padilla, pues ya falleció, ya murió, y pues prácticamente ahora no tiene ahí ningún contrapeso, entonces, ahora sí con la forma de gobernar que tiene Enrique Alfaro, pues tiene prácticamente bajo su control, pues hasta el poder legislativo local, de ahí que entonces, pues yo les dijera, vamos a hablar de este tema justamente por ello, ¿no? Y en el caso de Nuevo León, bueno, ya lo comentaba, que se usa toda la franca norte de nuestro país, bueno, pues nada más, creo que ahí son 3.000 kilómetros entre los estados que hacen ponderar con Estados Unidos, la gran, gran importancia que también tenemos en términos de, pues, control poblacional, en términos de migración y, por supuesto, en términos económicos, ahora que, pues, está saliendo a la luz eso del Nershoring, que, pues, obviamente ubica a México como un punto estratégico para la economía estadounidense, que aquí lo que habría que cuidar es que, pues, no nos sigan poniendo la bota encima y que, pues, no hagan lo que el clásico ese de haya sido como haya sido, traigan sus empresas a nuestro país y tengamos, pues, puras maquiladoras o puras empresas que estén creándose aquí, depredando tanto el medio ambiente como, pues, siendo fuentes de trabajos, pero de muy mala calidad, sin ninguna prestación ni de seguridad social ni nada de estas cosas y que vamos, evidentemente, a México como un desarrollo del subdesarrollo, teniéndonos, pues, igual ahora sí que, pues, en la dependencia económica y política hacia Estados Unidos. Gracias, Héctor. Pues, por eso es tan importante desde mi lectura, digo, no es el tema que vamos a abordar hoy, que haya llegado Alicia Bárcena a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque tiene una visión muy, muy importante que durante años la desarrolló en la Cepal sobre la inversión extranjera directa en estos países, en América Latina y en México. Ya veremos, pues, si ella sigue con esta visión crítica, ¿no?, como tú lo estás diciendo, Héctor, de lo que implica para este tipo de naciones dependientes, economías dependientes, pues, recibir este tipo de inversiones extranjeras directas, que finalmente, pues, es lo que vamos a vivir de manera intensa con el New Shorting y, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no?, ha crecido de una manera importante esta inversión. Pero, bueno, ese no es este tema que vamos a abordar este día, pero ya qué bueno que tú lo estás también aquí tejiendo con esto, que me parece muy, muy importante. Jesúsa, si no tienes algo más que agregar de este tema, vamos a pasar al otro tema, la lluvia de encuestas frente al proceso pre-pre-electoral que estamos viviendo en nuestra nación. Y, bueno, hemos compartido estas imágenes que tú nos hiciste llegar con la producción para si tú quieres ir solicitando algunas de ellas o las vamos poniendo mientras... No, vayanlas poniendo y sería bueno para que las viera el auditorio, ¿no? Así es. Adelante. ¿Cuál sería tu primer balance sobre esta lluvia de encuestas que está habiendo? Mira, ya empezó el juego en este caso. Recordemos que Marcelo Ebrard puso justamente sobre este punto, ¿no?, el dedo. Fue cuando tuvo que negociar la propia dirigencia nacional de cómo sería el proceso, ¿no? Porque él dice, bueno, si no... Fue él el que pidió que hubiese más casas encuestadoras, ¿no? Además de las que Morena siempre dice tener y que nadie conocemos a la casa encuestadora ni conocemos nunca los resultados, solamente Dante Delgado. Perdón, este Mario Delgado. Bueno, entonces, sí, todos son delgados, ¿no? Pero también la entrevista que dio el propio Marcelo la semana pasada al periódico La Jornada donde dice que si le hacen una chicanada, y se refería justamente a las encuestas también, que si le hacen una chicanada, aguas, ¿no? O sea, estaría pensando en que si se va... ¿Y a dónde se iría, Marcelo, si hay un juego manipulado en las encuestas? A Movimiento Ciudadano. Ojo, ¿eh? También esa parte no la abordamos ahorita, pero pudiera ser Movimiento Ciudadano en caso de que se saliera. La otra, pero no tenemos esa certeza, evidentemente. La otra, ¿cuántas encuestas no están saliendo, ¿no? Ahora, y a mí me llama mucho la atención de estas encuestas que les mandé, Violeta, cómo en algunas se cierra muchísimo la diferencia entre Marcelo y Claudia Sheinbaum. Hay algunas que son 10, 12, 13 puntos, pero en otras tiene hasta una diferencia de 7 puntos y apenas van 3 semanas de recorridos, ¿eh? Y además, la presencia de Claudia Sheinbaum es por su propia personalidad, ¿no? Que es un poco una mujer más serena, más tranquila, no es arrebatada, es muy mesurada en todo lo que hace ella, ¿no? Y el otro, Marcelo, ya propuse esto, ya hasta le ofrecí chamba al hijo del presidente y ya ahorita trae su propuesta esta para abatir la inseguridad que estamos viviendo. Entonces, a lo mejor, de impacto, sí hay un verdadero avance de Marcelo y yo no sé si ese 7% es real o no. Lo que sí te da una percepción, te va modificando la percepción cuando vas viendo tantas encuestas, ¿no? Porque entonces el ciudadano dice, ah, entonces sí hay posibilidad de que quede Marcelo. Entonces, Claudia Sheinbaum no es la candidata. O sea, al ciudadano común y corriente que no sabe lo que ocurre tras bambalinas, de cómo se manejan los encuestadores, que muchas son pagadas, que otras tienen un, efectivamente no son pagadas, pero tienen un margen de error amplísimo, ¿no? Y esas partes no las conocemos la gente común y corriente, ¿no? Entonces, cuando se empieza a dar esa lluvia de encuestas, justamente es meter desinformación, ¿no? Y poder generar una percepción distinta y empezar a mover a la población hacia un lado. Creo que este es el peligro que puede haber con estas. Y es la base de la elección de Morena, las encuestas, ¿no? Sí, pues eso es muy, muy importante lo que tú estás señalando ahorita, Jesúsa, porque, bueno, pareciera que uno de los problemas más fuertes que ya ha declarado Marcelo Ebrard es la encuesta que va a ser morena, ¿no? Esta encuesta que va a ser abierta y que todavía, decíamos ya en otras mesas, falta construir la metodología y la muestra, ¿no? Falta construir cómo va a ser esta muestra que van a ellos, en donde se va a realizar esta encuesta. Y falta definir las preguntas, o sea, faltan varios elementos, que es lo que decía Marcelo Ebrard, si esta encuesta no es transparente, pues yo sí me voy, ¿no? A pesar de que ellos ya afirmaron que no, no, que iban a seguir, que iba a haber unidad, pues vimos esta declaración. Y estas encuestas que tú nos estás mostrando, Jesúsa, y que sobre ella también le quisiera preguntar a Héctor, pues van mostrando aparentemente el cierre y la diferencia, de la diferencia que tienen Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, aparentemente, pero como tú bien dices, también hay algunas que son pagadas. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, Héctor? Que hay que irse con mucho cuidado, ¿no? Mira, por ejemplo, el presidente López Obrador, pues siempre ha defendido las encuestas. De hecho, en alguna manera, pues habló de la vez pasada que hubo las elecciones al interior de Morena que tuvieron que llegar al tribunal, y que finalmente, pues el IFE o el INE fue el que tuvo que, pues ahora sí que realizar la encuesta en donde se ratificó a Mario Delgado, si mal no recuerdo, ¿no? Lo que a mí me llama también la atención es varias veces la reiteración del presidente López Obrador del contexto que se dio con el presidente Cárdenas, con Lázaro Cárdenas en su momento, cuando después de la expropiación petrolera, recordemos el gobierno de la fe de 1964, 1940, y cómo, yo nada más me quiero imaginar aquel ambiente que había en aquellas épocas cuando, bueno, Cárdenas pasase la expropiación petrolera, crea, o por lo menos pone iniciativas de seguridad social, hace reforma agraria, expropia tierras, reparte, en fin, y cómo en su momento, pues lo acusaban prácticamente de comunista, también cómo, pues, las empresas dañadas, que bueno, aquel entonces, pues empezaron a financiar a la derecha, recordemos que por aquel entonces también se crea el Partido Acción Nacional, en fin, llamaban varios factores a que, pues, podía haber nuevamente factores de inestabilidad económica, política, y por supuesto, el peligro de una guerra nuevamente, ahora sí que, pues, un coletazo de la Revolución Mexicana, y que, pues, opta Cárdenas por no poner a Mujica, ¿no? Al general Mujica, que era, pues, ahora sí que básicamente el que más se atenía, digamos, a los pensamientos de Lázaro Cárdenas en términos de salud, en términos laborales, en términos prácticamente de toda la política social. Y aquí, digamos, en el contexto ya, en 2023, bueno, pues, ahora el mismo López Obrador ha dicho varias veces que van bien en algunos aspectos, por ejemplo, el económico, el dólar, por ejemplo, pues, resulta que ahora es súper nocivo que esté tan barato, y, pues, cómo están los poderes fácticos, y cómo se está haciendo, digamos, alegoría de las situaciones violentas que tenemos aquí en el país, cómo se llama la atención, por ejemplo, lo que pasó en Jalisco, que, por cierto, ya no lo hablamos, lo que ha pasado en varios estados ahora, digamos, con los coches que están poniendo ahí bombas, que están poniendo minas, y que, pues, efectivamente, este es un factor muy, muy poderoso entre la población, la cuestión que tiene que ver con la inseguridad, ¿no? A veces, pues, la gente, aunque le vaya mal económicamente, prefiere la seguridad, digamos, prefiere un nicho más cómodo, un nicho seguro, a otro tipo de variables. Entonces, en este espectro que estamos, muchas veces las encuestas son realizadas por empresas que aparecen y desaparecen, pero que estas que se crean, digamos, para manipular, no para informar, pues, son justamente, como bien decía Jesús, pues, para inducirnos a decir, bueno, pues, va por acá la votación, va por acá la mayoría, y, pues, por acá hay que irse, o ya ves cómo la gente está haciendo a favor, pues, también me voy a ir por acá, ¿no? Entonces, aquí es importante ver el contexto que se está dando primero desde Morena y la oposición, pero también, igual o más importante, cómo se está operando al interior de Morena. Y aquí me parece que, y lo he dicho varias veces, Mario Delgado no ha hecho un buen papel, ha sido muy opaco, con mucha falta de transparencia. Los resultados que se han dado de estas encuestas, por ejemplo, la de Covila, pues, nada más es el anuncio que él da, pero nunca nos muestra, o no nos ha mostrado, no sé si Jesús alguna vez haya visto, pues, cuál fue la metodología, cómo se, ahora sí, cómo se seleccionó, si fue una muestra unitápica, bitápica, multitápica. En ninguna, en ningún estado. Entonces, obviamente, cómo no le va, cómo no va a levantar suspicacias a este tipo de cosas, si tenemos este panorama, ¿no? Ahora, entiendo que se trata de contrarrestar, dado que a cada uno se le pidieron dos encuestadoras, que supuestamente al hacer se van a escoger cinco de ellas, más las dos que realicen Morena, o que pague Morena, y que en este momento, pues, se van a juntar, ¿no? Aquí el problema es, cuando sean muy disímbolas, si efectivamente van a, nada más a dar por buenas, las que más se parezcan, y si las dos, digamos, que están sesgadas, son las que más se parecen, esas son las que nos van a dar a conocer. Entonces, me parece que ahí, Mario Delgado tendría que hacer, y lo vuelvo a insistir, una labor mucho más proactiva, en términos de evitar este tipo de confrontaciones, evitar la guerra sucia, evitar el dispendio que se tiene, ahora, pues ya con los últimos pronunciamientos del Tribunal Federal Electoral, y del propio INE, y pues no está dejando al garete, pues todos los pleitos que están dando hacia el interior de Morena. Sí, gracias. Ni siquiera, perdón que, que interrumpa, Mario Delgado, ni siquiera está cuidando el proceso electoral, sea quien sea, me refiero, no está cuidando a Morena, que es lo que él tendría que estar haciendo, ¿por qué? Porque hasta que el presidente de la República no dice que efectivamente él está en contra de los espectaculares, porque es dispendio, ah, entonces sí, Mario Delgado le llama la atención, antes Mario Delgado no había visto nada, o sea, Mario Delgado no tiene fuerza, no tiene calidad moral, todos sabemos cómo llegó, ahorita lo recordó, este, Héctor, cómo, cómo fue que llegó con todas estas dudas, que se tuvo que ir al, al INE, para que hiciera esta encuesta, y todo este, este, este tema de la elección, ¿no? Entonces, Mario Delgado lo que tiene que cuidar es a todos los candidatos, ¿por qué? Porque el INE te puede descalificar a algunos, y ya lo vimos que lo hizo en el caso de Guerrero, claro, eran otros consejeros, ajá, sí, eran otros consejeros, pero la base de la cual se partió en aquella ocasión, ¿sí? Era real, era real, ¿no? Que después hicieron un cochinero en el INE, ¿sí? Pero le pudieron haber dicho al entonces candidato, oye, estas cosas no se hacen, etcétera, ¿no? Este, eh, y, y también jugó mucho ahí, esta denuncia que hubo en contra de él, todo eso, ¿no? Pero de, de acoso sexual y demás, pero a lo que me refiero, yo, o lo que quiero centrar en el caso también de las encuestas, es que Mario Delgado no está cumpliendo su papel, ¿por qué? Porque hay un gasto, hay un dispendio, y lo vemos todos, o sea, yo veo aquí en mi estado, eh, la, los espectaculares, un espectacular que cuesta ahorita entre veinte, treinta mil pesos al mes, ves demasiados espectaculares, eh, ya se han presentado a lo largo de, del, del país varios, se pone la denuncia por parte de Ricardo Monreal, el presidente se da cuenta que efectivamente si hay demasiado, ¿no? Que va en contra totalmente de la austeridad, y entonces es cuando Mario Delgado llama la atención, o sea, no lo hace, yo no sé si Mario Delgado ni siquiera se sabe las reglas electorales, ¿no? O sea, a mí no me tiene que decir, si yo pues el dirigente de un partido político, no me tendría que decir el presidente de la república qué hacer, yo tengo que cuidar el proceso, tengo que cuidar a todos mis candidatos, porque además, todos están haciendo, eh, o la mayoría están haciendo lo mismo, claro, no, este, tenemos a Monreal y a Noroña que no están haciendo esta publicación de espectaculares, pero los otros tres sí, ¿no? Entonces. Sí, perdón que te interrumpa, y mira, peor aún, cuando Delgado declaró que el que más había gastado era Monreal, ¿eh? Sí. O sea, ¿cómo se atreve? Sí. ¿No? Sí. ¿Cómo se atreve cuando están los espectaculares de Adán Augusto? Los de Claudia son infinitos también, Marcelo con su libro, o sea, se están pasando de la raya, realmente no tiene nada que ver, es una burla, ¿no? Porque tú hablas de un partido que cuida el gasto, ah, pero es que tenemos simpatizantes que ponen los espectaculares, ¿no? No, o sea, esa es una respuesta como si nosotros los ciudadanos fuésemos, no viéramos las cosas, ¿no? Que están sucediendo. Así es. Una cuestión, antes de entrar a este tema que ya Jesús alentró con todo a lo de los espectaculares, que era un tercer tema que tenemos preparados para ustedes, querida audiencia, Héctor, nada más cerrar con el otro tema y ya completar y seguir con esta discusión muy, muy interesante que estaba ya ahorita haciendo Jesúsa, ¿por qué sería tan, tan importante y que en eso hemos insistido muchas veces que la ciudadanía conociéramos la metodología, ¿no? ¿Cómo se construye esta metodología que se va a utilizar para las encuestas? ¿Cómo se van a hacer incluso las preguntas? ¿Cuáles van a ser las preguntas? ¿Y cuál es la muestra que se va a definir? ¿Y cómo se definió esa muestra? O sea, toda esta parte metodológica de las encuestas que están por venir para hacer esta consulta en Morena. ¿Por qué sería tan importante? Porque fíjate que dependiendo de cómo las labores te puedan dar un resultado absolutamente distinto a lo que pudiera ser realmente, ¿no? A ver si me puedo explicar en términos muy sencillos. Imagínense que estemos cocinando una sopa, ¿no? No sé, un guisado o algo así, y que le pongamos una cucharada para ver si, bueno, que metamos una cucharada a ver si ya está caliente, si le falta sal o X cosa, ¿no? Si solo agarramos la parte de arriba y no vemos, por ejemplo, si queremos medir qué tan caliente está, pues a lo mejor nos va a parecer fría, ¿no? Porque todavía está caliente muy abajo. Y si no la revolvemos bien, pues obviamente a lo mejor nos puede parecer salada justamente la parte donde se concentró la sal, ¿no? Entonces, si es una muestra, digamos, recordemos, no tenemos por qué estudiar a toda la población. Aquí somos 126 millones de personas. Las muestras se hacen, por ejemplo, en la encuesta nacional de salud a partir de 58 mil personas, 60 mil. Vean la proporción tan chiquita, dividan 60 mil, por ejemplo, entre 126 millones. Y a partir de esa fracción muy pequeña, podemos hacer estimaciones de cómo se encuentra determinada situación. Si es de pequeña fracción de población, no la seleccionamos bien de acuerdo a lo que querramos. Por ejemplo, si es un muestro aleatorio, nos habla de una representatividad, por muy pequeña que sea, o si la queremos, digamos, nada más para analizar dos variables una contra otra, pues nos puede dar resultados totalmente diferentes. Entonces, si no las cuidamos ahí, ahí es donde podemos manipular, y ahí es donde luego nos dicen que las estadísticas son las grandes mentirosas. Y peor aún, si nosotros encargamos una muestra, pues podemos cucharear o manipular resultados, escogiendo solamente cierto tipo de características de población, y entonces decir, bueno, pues la situación es esta o es esta otra. De ahí la gran importancia que nos digan, pues con pelos y señales, perdón esta expresión, cómo le hicieron en cada una de las partes, primero para el tamaño, mostrar que se va a elegir, y el diseño que hicieron para seleccionar a cada una de las personas. Recordemos, por ejemplo, estas encuestas telefónicas no son para nada representativas de la población, pues porque no todo mundo usa el teléfono, no todo mundo tiene teléfono, sobre todo en áreas rurales, etcétera, sino que estas encuestas, por ejemplo, nos hablan de lo que estaría sucediendo en ciertas áreas urbanas, pero esas áreas urbanas no representan la totalidad, inclusive ni de un estado. Recordemos que hay encuestas que no se atreven a desglosar por estados, porque no tendrían la suficiente cantidad de datos, sino que solo nos hablan a nivel global, y no son capaces de desglosar, entonces, esa es la importancia que debemos de insistirle al mismo Mario Delgado, cuando llegue su momento, y bueno, ahora, pues por ejemplo, con esto del frente opositor, también con sus famosas encuestas que van a realizar, ¿cómo las van a operar? ¿Quién las va a financiar? ¿Y qué resultados esperan obtener de cada una de ellas? Claro, porque no es lo mismo, Héctor, si yo le pregunto a la gente del Estado de México, donde acaba de ganar Morena, ¿no? Donde ya hay una percepción de la profesora identificada con Andrés Manuel, y de la gente que identifica a Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel, o que es mujer, y entonces Sheinbaum es mujer, pues entonces me voy con la cargada, y si la mayor parte son ahí, a hacer una encuesta en Coahuila, donde perdió Morena, ¿no? O sea, dependiendo del número, de dónde vas a tomar tus muestras, ¿no? Si vas a agarrar la muestra de un Estado que está incendiado ahorita, ¿no? O un Estado que tiene problemas de desplazados muy fuerte, como lo que se ve en Chiapas, que ya es una mezcla de todo, ¿no? O sea, sí, hay que, y nosotros nunca sabemos cómo fue que escogieron a 20 personas para encuestarlas en determinada localidad. Nunca sabemos esas cosas. Nunca nos los presenta, y eso es justamente la metodología a la que tú te refieres, ¿no? Son los datos que están detrás. Sí, y eso, añádele, Jesús, el control de calidad de la información obtenida, ¿no? Porque también se sabe que las encuestadoras y encuestadores, si me refiero a las personas que están ahí, pues, o van en la curva de aprendizaje, o cuando ya aprendieron mucho del tema, ya no encuestan, ¿no? Por ejemplo, nada más viene una persona pasada, y dice, nada, pues este seguro va a votar por fulano de tal, ¿no? Y empiezan ellos mismos a llenar sus encuestas. Entonces, obviamente, hay muchas cosas que intervienen ahí, para que efectivamente una encuesta nos pueda demostrar más o menos, pues, una fotografía de cómo se pudiera encontrar una situación con ciertos niveles de confianza. Es decir, lo que se conoce como el intervalo de confianza al 95% que siempre nos ponen en estos parámetros, donde se supone que un indicador, por ejemplo, hace rato ya mencionaba, de un 40% o 45% de votación para morena, hay un límite inferior y hay un límite superior en lo que se puede mover, digamos, ese intervalo de determinada percepción o determinada situación. Así es, creo que por eso es tan, tan importante la selección de la muestra y además que sea representativa. Y además de eso, que la pregunta, porque como bien lo dicen ustedes, la pregunta puede inducir la respuesta. Entonces, también es tan, tan importante la selección de la muestra que sea representativa como el tipo de preguntas que se realicen en la encuesta. Por eso no creemos que sea un tema menor, es un tema mayúsculo y que hay que seguir hablando sobre, sobre este. Y bueno, vamos a pasar al último tema que ya muy bien Jesús había iniciado con esta parte de los espectaculares y hemos visto, ¿no? cómo el grupo de reforma del diario de reforma publicó y contabilizó 170 anuncios en la Ciudad de México. Y bueno, de ellos decían 108 corresponde a Adán Augusto. A mí se me hace baja la cifra, después hay otras cifras también más altas. 108 son de Adán Augusto, pero nos muestra, hablando de muestras, nos muestra lo que se está viviendo. 34 a Claudia Sheinbaum, 24 a Marcelo Ebrard y 4 a Manuel Velasco. ¿Cuál sería tu valoración, querida Jesúsa, sobre estos datos de manera, bueno, muy, muy desproporcionada a Adán Augusto, con una cantidad de espectaculares impresionantes? Mira, para empezar, es reforma, ¿no? Y reforma está, tiene el estigma ya anti López Obrador, ¿no? Entonces, la gente puede decir, bueno, esos datos son reales, esos números, realmente, Adán Augusto tiene 100, o sea, y los otros tienen estos números, o quieren inducir, quieren bajar o afectar a cierto candidato, precandidato, perdón, de Morena. Bueno, independientemente de eso, lo hemos visto, cada persona en su estado, donde vive, en su ciudad, ve los espectaculares. yo no sé cuántos tiene Claudia Sheinbaum, porque no he ido a contar en toda la república, ¿ok? Pero sé cuántos hay, por lo menos, en ciertas ciudades, donde me han mostrado la imagen, ¿no? aquí, por ejemplo, en Baja California, no hay de Claudia Sheinbaum, pero sí hay de Adán Augusto, y hay mucho tiempo atrás de que siquiera empezara el proceso de Morena, ¿no? Casi, casi, desde que lo hicieron secretario de Gobernación, aquí hay un espectacular, impresionante, que lo pagan mes con mes, y se dice claramente que está siendo pagado por el gobierno del estado, y que la gobernadora está con Adán Augusto, ¿por qué? Porque luego estuvo en un evento, donde dijo que se sentía muy a gusto, ¿no? En una de las tantas giras, de la gobernadora, que anda a veces en otros estados, entonces, independientemente de eso, sabemos que hay espectaculares, y sabemos que el partido, ¿sí? Uno de los principios que tiene es la austeridad, y sabemos también que no debió haber existido un adelanto del proceso electoral federal, porque es un tiradero de dinero, o sea, tenemos un país con determinadas necesidades, ¿sí? Y entonces hay un dispendio, porque no me interesa que sea particular, porque la gente también puede decir, es que no es el dinero del gobierno, no es el dinero que se podría estar utilizando para determinado obra social, o determinado programa, no me interesa, es dinero que está ahí, y si es dinero de empresarios, todavía peor, porque entonces yo quiero saber qué empresarios están poniendo su dinero ahí, y que después le van a recriminar, o le van a cobrar la factura a quien salga electo, o sea, como me la pongas, el uso de espectaculares, no trae nada bueno para la sociedad, para nosotros, para el grueso de la población, para los que decidimos cómo se va a votar, ¿no? Porque digo, somos más los que tenemos menos, ¿no? No, no, yo no puedo pagar un espectacular, con trabajo puedo pagar mi renta, ¿no? Entonces, ¿cómo pagaría un espectacular? Pero si soy un empresario, entonces le voy contando, le voy haciendo, ¿sí? La cuenta a quien resulte ganador, y le digo, a ver, yo te impulsé con tanto, es más, mira la encuesta antes de que hubiera espectaculares, y después de que hubiera espectaculares, mira cómo avanzaste, si fuera el gobierno, pues pésimo, ¿no? Porque entonces estarían utilizando recursos, efectivamente, del erario, que no deben, que no sean destinados para ello, pero, pues, fue el presidente, el que echó a andar la pelota, de una, de una, de un proceso electoral, anticipado, como lo fue, como lo hizo el PAN, con Vicente Fox en su momento, como lo hicieron, cada uno de los presidentes en turno, ¿sí? Cuando adelantaron, entonces, ¿para qué hay fechas? ¿Para qué se hacen las leyes electorales? Yo me preguntaría, ¿para qué se establecen justamente los gastos de campaña? Los de pre-campaña, ah, no, es que se dice que esta no es una pre-campaña, entonces no les llames pre-candidatos, son pre-candidatos, o sea, ¿por qué la simulación? Para poder, entonces, aceptar un dispendio, como el de los espectaculares, yo no estoy de acuerdo con eso, yo, entonces, yo deseo votar, por un candidato, por un pre-candidato, de acuerdo a, lo que él dice, su trabajo, su trayectoria, sus principios, por supuesto, yo jamás votaría por el PAN, soy antipanista, ¿no? Digo, no, no, no comulgo con esa doctrina, ¿no? No le tengo una fobia, pero no comulgo con ellos, este, pero yo deseo hacerlo por una persona que tenga ciertas capacidades, no por el número de espectaculares en los que está, ¿no? Entonces, sí creo que es un dispendio. Gracias, Jesúsa. A estos espectaculares que se han contabilizado en la Ciudad de México por el diario Reforma, como bien dice Jesúsa, que también tiene un interés, hay otra, una carta que mandó incluso Monreal a Mario Delgado, que él había contabilizado en 14 estados de la República Mexicana, casi mil espectaculares, 915, pero se fueron sumando otros. ¿Qué decir sobre esto? Y bueno, él reclamaba, hacía un reclamo muy fuerte del derroche de dinero que se está dando en este proceso. ¿Qué decir sobre esto, querido Héctor? Sí, coincido totalmente con Jesús, ha sido un dispendio muy lamentable, muy triste, y sobre todo, pues como están las reglas ahora, ¿no? Hay que tomar en cuenta, pues como estamos, tiene dos años que el presidente precisamente dio, pues, el banderazo de salida en aquel entonces, pues, a muchísimas más personas, por ejemplo, se me viene a la mente Cloutier, ¿no? Tatiana Cloutier, que ya no está entre otros, y, pues, los recientes llamados de Mario Delgado, ¿no? Que también, pues, dan, no sé, hasta risa, ¿no? Que eso de que se cuiden de las intrigas, que los de fuera, que no caigan en provocaciones, para que, pues, se peleen entre ellos, etcétera, y los llamados a que no caigan en conductas susceptibles de ser castigados, ¿no? Y que se desmarquen, ¿no? Casi, casi diciendo, pues, digan que yo no fui, como la canción aquella que cantaban Pedro Infante y Luis Aguilar, ¿no? Si te vienen a contar, y que, sí, efectivamente, lo peligroso es que cuando uno, o empresarios, o cierto tipo de personas, invierten, porque eso hay que llamarlo, Esos apoyos son inversiones, son apoyos que esperan que si en algún momento uno mete mil pesos, por lo menos les han devuelto unos diez mil, ¿no? Y ahora sí que, que es para algunas personas, algunas empresas, o algunos grupos, la mejor inversión que tienen, cuando obviamente se va posicionando determinado candidato o candidata, y que después, pues, ya le cobren los, los favores, ¿no? El ejemplo más nítido que ahorita podríamos encontrar es el de Carlos Salinas de Gostari, ¿no? Nada más habría que ver la privatización, a quienes favorecieron, como lo fue en el caso de Vicente Fox, y como lo fue también en el caso de Felipe Caderón, que yo recuerdo que una de sus primeras medidas que tomó como jefe de gobierno, pues, fue condonar por lo menos el 80% de los deudas que tenían varias empresas que apoyaron casualmente su candidatura o su llegada a la presidencia. Y las concesiones del agua, ¿recuerdas? Sí, claro. Embotelladoras. Podríamos aquí, Jesús, hacer un programa nada más así de enlistar todos los favores devueltos, digamos, que han hecho a los patrocinadores, porque finalmente esos son de campañas políticas, ¿no? Televisa con Peña Nieto. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta hacer una campaña política para presidente, ¿no? ¿Cuánto cuesta para una gubernatura? Bueno, hasta la esfera más chiquita, presidencias municipales, diputados, senadores, etcétera, sí son inversiones muy grandes, ¿no? Y ahí me parece ser que tendríamos que hacer una revisión estructural, así como les gusta a los economistas, una reforma de gran calado para que, pues, las reglas que nos rigen ahora, pues, ya sean más acordes a los tiempos en que estamos ahora y no llegamos en este tipo de cosas que no dejan bien ni por un lado ni por el otro y que sí se prestan efectivamente, pues, a los manejos turbios, a los manejos que están por debajo del agua y que de alguna forma, pues, pueden afectar en un otro sentido. Y aquí, yo se haría diciendo aguas porque, pues, ahora, por ejemplo, la comisión de quejas y denuncias del INE, pues, ya ahora sí que, pues, emitió medidas cartelares para el presidente López Obrador para que dejara de hablar de Xochitl Gálvez, ¿no? Entonces, en algún momento, efectivamente, qué bueno que Jesús remarca esto, pues, algunas de las corcholatas las pueden quitar de la contienda, ¿eh? Y aquí habría que tener pedo porque yo creo que no van a medir con la misma hora a los de Morena y Aliados que a los de la oposición. Oye, ahorita que dices eso, Héctor, ¿te acuerdas tú cuando el propio Andrés Manuel le dijo a Vicente Fox de que sacara las manos del proceso electoral? Sí. ¿No? Porque estaba hablando a favor de, estaba hablando del proceso electoral federal que ya se venía en ese tiempo y fue Andrés Manuel quien le dijo. Sí, sí. Incluso, recuerdo que en aquel momento el INE y el tribunal le llamaron la atención y sancionaron a Fox. Bueno, ¿y te acuerdas de aquella famosa frase que ya se le están devolviendo ahora a López Obrador? El de ya cállate. Chachalaca. Chachalaca. Sí, sí, sí. Entonces, Andrés Manuel fue el que echó a andar la bolita, la pelota. Sí, ¿no? Entonces, qué bueno que el INE le dijo, ¿no? Y hoy parte de lo que dicen los periódicos es que los consejeros señalaron que cuando se reunieron hace unos días con el propio presidente, Andrés Manuel les dijo que le aclararan exactamente hasta dónde podía él hablar, ¿no? Hasta dónde podía decir para no cometer una ilegalidad. Entonces, qué bueno que se están poniendo las reglas y que hoy no digan que es porque son consejeros que están en contra de Andrés Manuel, que es un INE que está en contra. O sea, simplemente hay que seguir las reglas y que sea parejo, ¿no? Sí, Jesús, pero fíjate, aquí habría que añadir otra falla de Mario Delgado, ¿no? Porque si en algún momento López Obrador no puede, digamos, ahora sí que hacer réplica de todos los señalamientos que le hacen en contra, ¿y dónde está Morena, no? ¿Dónde está, digamos, toda la estructura de Morena que defienda al presidente López Obrador y diga, a ver, ustedes dijeron esto, pero la única, digamos, instancia que yo veo de réplica, pues es la que saquen los miércoles, ¿no? 5 o 10 minutos ahí en donde hacen dos o tres ejemplos, pero por lo demás, calladitos, ¿no? o sea, si Andrés Manuel habla es porque se tiene que defender solo, ¿no? Pero para eso está su partido, como bien lo dices, y no hace su trabajo. Pues ese es todo otro tema y como bien decía ahorita Héctor, ya en los diarios está durísimo, bueno, corriendo esto que ha declarado esta mañana el presidente me quieren silenciar, ¿no? Ya que lo ha dicho así de manera expresa en la mañanera y bueno, y por el otro lado esto de que enfríe el INE a AMLO, ¿no? Entonces, eso es todo un tema que me parece que va a dar para discutirse por mucho, muchas semanas que están todavía por venir frente al proceso electoral y que bueno, ya tendremos también oportunidad de seguir profundizando en ella. Querida Jesúsa y Héctor, pues les mandamos un fuerte abrazo. Sí, no me déjame decir al final, mira, esta es la oportunidad de Mario Delgado para reivindicarse y ver qué alturas tiene de miras este personaje porque aquí, aquí es donde debe aparecer él y tomar ahora sí que esta parte y empezar pues obviamente a mitigar o a desdecir todas las cosas que no sean verdaderas y que están en contra del presente. lo que pasa es que a estas alturas después de cinco años de que Andrés Manuel ha sido la figura y que se ha defendido porque los demás se han quedado callados o no tienen la fuerza, difícil, ¿verdad? Lo va a poder hacer. Me vi muy ingenuo. Sí, te viste muy ingenuo. Pues no, esperemos que no, esperemos que no, querido Héctor. Pues les mandamos un fuerte fuerte abrazo. Ya ahorita daremos lectura a algunos comentarios que están celebrando también el análisis que están haciendo esta parte de la metodología que explicó Héctor también ampliamente celebrada y bueno, pues todo el análisis que hacen Jesús y Héctor, muchísimas gracias. Estamos viendo... ¿Hoy no me llovió? No, no, no. Estamos viéndonos el próximo viernes y que tengan un lindo fin de semana y estamos en comunicación. Un abrazo. Gracias, Violeta. Un abrazo, Héctor. Gracias.